Hola guerreras, bienvenidos a nuestro programa Fuerza y Salud. Hoy vamos a seguir en las máximas fiestas fitness en Citas Maracaibo 2002. ¿Qué vamos a ver aquí? Esto es una gran convención de salud, de ejercicio, de vitalidad, de vida, donde vamos a disfrutar de los mejores expositores, de las técnicas clases fitness. Este es la Evo y Bobri, y Mortal Kombat, este es a los años 80. Todo lo que tú te puedes imaginar a través de lo que vas, te puedes ejercitar a la par de la diversión, lo vas a conseguir aquí. Te acompaña para disfrutar de esa magna. Seguimos en la máxima fiesta fitness en Citas Maracaibo 2002. Por octavos años consecutivos nos están visitando los mejores de los mejores expositores de cada una de las técnicas. Es para mí un orgullo presentarles ayer, el ahorita les va a decir en qué va a participar en la mañana de hoy, y el organizador de Citas en la parte occidental. Hola Javier. Hola, gracias, ¿cómo estás, Rocío? Bien, bienvenida y bienvenido. Gracias, gracias a ti. A ti por permitirme estar aquí con ustedes, por permitirnos cubrir el evento, porque la idea es que esta familia tiene que ser más grande, ¿verdad? Entonces, cuéntales a los televidentes de qué se va a tratar tu participación el día de hoy. Ok, bueno, muchas gracias. Fíjate que gracias a ti por permitirnos llegar a la costa renta del lago, donde llega la señal y más allá, en el estado de Zulia. Bueno, yo soy el organizador de este evento, lo que es la región occidental aquí en Maracaibo, y bueno, soy director de la escuela Inmortal Kick aquí en el estado de Zulia, y representante de BFIC a nivel nacional e internacional. Ahorita, bueno, tengo una participación en una clase de STEC y una de kickboxing. Acaban de dar una clase de STEC unos chicos acá de Maracaibo muy buenos, Valentina González y Luis Morán. Bueno, ahora falta mucha sorpresa, invitamos a toda la gente que siga tu programa. Vamos a explicarles brevemente de qué se trata la técnica de Inmortal Kick y de kickboxing. Ok, Inmortal Kick es un sistema libre de karate. El director Jesús está creador de Cinturón Negro, segundo dan en karate. Mi persona soy Cinturón Negro, segundo dan en kickboxing. Creamos el sistema, hicimos una función, y bueno, ha resultado bastante. Ya el sistema se encuentra en Caracas, bueno, a nivel nacional, en todos los estados. Se encuentra en Argentina, en México, en Panamá, con Rigoberto Guerra, que está por allá, en España, en Holanda también está, y en Estados Unidos. Bueno, el sistema cada día crista más, crista más, y bueno, bastante aceptación. Y en los mejores gimnasios de la ciudad. Ok, entonces, con este organizador, instructor nacional e internacional, seguimos este programa Más Fuerzas y Salud. Más Fuerzas y Salud. Más Fuerzas y Salud. Más Fuerzas y Salud. Gracias, el deporte o el ejercicio físico. Bueno, vamos a dar para que Marina siga disfrutando de esta fiesta fitness. Gracias, Marina. Y seguimos aquí en su programa Fuerzas y Salud. Gracias. Los amigos también comen y también hay que darles su aplauso. Mira lo pedido que es, ¿eh? Mira, los mejores hijos son mucho. Tomasito. Gracias, Rocío. Gracias, Rocío. Bueno, muy contenta en esta convención, que es la convención más grande que se hace aquí en Maracaibo. Ya por tercera vez en definitiva, estoy dando mi clase de aeróbica, que va a empezar en breves minutos. Y bueno, gracias por la invitación. Gracias, Maraibo. Gracias, Maraibo. Y con un sistema de medición para poder equipar. Sí. También nos lleva adelante tu gran amigo José Miguel Abreu. Bueno, mi trabajo es aeróbica. Una clase muy dinámica. Tiene un poquito de paso de danza. Y bueno, realmente va a estar bien divertida. Bueno, para acá a Lucir. Gracias. Gracias. Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Un gran expositor de este a nivel nacional. ¿Cómo estás? Un placer estar contigo, Rocío. Gracias por invitarme. Un placer para nosotros tenerlo a él acá en Maracaibo. Cuéntanos un poquito de qué se trata la técnica que tú vienes a compartir con nosotros en la mañana. Bueno, el día de hoy estamos contentísimos de estar aquí en Maracaibo. Vinimos a la convención de citas, ya es la octava de citas aquí en Maracaibo. Después de Caracas, Maracaibo ha sido la ciudad donde más ya ha hecho este evento. Y estamos, bueno, súper contentos de venir en esta oportunidad. Venimos conmigo. Gracias de set, gracias de baile, por bailo fin y gracias de arómica fin. Nosotros complacidos de tenerte. Bienvenido. Bueno, y a disfrutar de este calortito maracucho. Gracias, muchísimas gracias. Nos estamos volviendo. Saludos a toda la gente de Maracaibo. Aquí en citas, Maracaibo, me he conseguido con una instructora excelente de bailoterapia en el área de la Conexia Juana, Melissa Córdoba. Hola, Melissa. Hola, mi amor. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Vamos a expresarle cómo te sientes de estar aquí. Excelente, todo bien, todo magnífico. Esta actividad es lo mejor que he podido traer acá a la gente de Ivesit, a la área de la Cabe Maracaibo. Lo mejor, de verdad que sí. Y no es necesario que sean instructores, pueden ser alumnos fanáticos del bailo. Exactamente. La idea es que estés activa y estés siempre allí, pues, y estés en este movimiento, que es lo más importante. Que tengas ganas de hacer ejercicio. Concretamente. Pero sobre todo pasarla bien. Es lo mejor, es lo mejor que podemos hacer. Entonces, en Cinta Maracaibo, aquí con Melissa, seguimos en fuerza y salud. Así es. Chao. No hay disfrutado. Yo también. No hay disfrutado. Vamos a regresar como madre, fuerza y salud. En Cinta Maracaibo. Hola, soy Jesús Morales, instructor del Latin Caribe en la costa oriental. Los invito a todos a sintonizar fuerza y salud para ustedes todo. El fitness, el movimiento y, por supuesto, donde el show eres tú. El fitness, el fitness, el robo, la medicina, la medicina, la medicina. Y seguimos aquí en Cita Maracaibo 2012 Gracias por haber venido a recibir nuestro calor y a darnos y impartirnos de tu enseñanza en este. Cuéntale a los televidentes de qué se va a tratar lo que tú vas a exponer en esta mañana. Gracias por haber venido a los televidentes de Cita Maracaibo 2012 Gracias por haber venido a los televidentes de Cita Maracaibo 2012 Gracias por haber venido a los televidentes de Cita Maracaibo 2012 Gracias por haber venido a los televidentes de Cita Maracaibo 2012 Gracias por haber venido a los televidentes de Cita Maracaibo 2012 Entonces sonrisa, energía, vitalidad, fuerza y salud. Así se llama el programa, fuerza y salud. Entonces pronto lo vamos a ver ahí arriba haciendo lo que sabe hacer Porque si está aquí el día de hoy es porque de los mejores se los garantizo. ¡Gracias! 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 Seguimos acá en Fuerza y Salud en esta magna fiesta de Kine Vita 2012 Maracay. Le damos la bienvenida, y ella a nosotros a la vez, a Doray Escobar. ¡Bienvenida! La creadora de la fiesta de Doray. ¡Gracias! 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 Estamos en la octava edición de Chistes para Caio, que era el proyecto de la fiesta de Doray Escobar. ¡Gracias! 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 Ahora yo voy a dar una clase de la bicaria, que es una modalidad creada por mí. Hace aproximadamente nueve años. Es una clase de ritmos latinos, donde se conjugan todos los patrones de movimientos de las diferentes danzas afro-latinas, como es el mambo, el chacha, el reggaetón, salsa, africano, mambo, bueno, todos los que son los ritmos latinos llevados a las clases de fitness, ¿sí? Aterrizados perfectamente en las clases de fitness con metodología, ¿sí? Es diferente a una clase de baile porque se mantiene una coreografía que empieza desde el inicio y se va haciendo a través de progresiones metodológicas, se va agregando producto, 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 producto nuevo y las personas deben memorizar, ¿sí? Toda la coreografía, al final se hace un gran show, todo el mundo sale feliz, goza un mundo realmente Latin Caribe es un baile para entrenar, ¿sí? Es un baile donde además las personas tienen que entrenar no solamente la parte física sino también la mental porque tienen que memorizar, tienen que coordinar los patrones de movimiento y ejecutarlos todos durante la clase, además se quema calorías, se tonifica y te divieres que es lo más importante de Latin Caribe, hemos tenido la experiencia de Latin Caribe fuera de Venezuela gracias a Dios he podido editar Latin Caribe en México, en Brasil, en Panamá, en España, en Portugal y hasta ahí creo que, que me acuerde Bueno, esta simpática mujer, aparte de ser instructora, ¿tiene otras cualidades? Sí, además soy la directora de Eventos Vive Fit, que es la empresa que organiza citas y expovida en Caracas tenemos 14 años en el mercado, trabajando en pro del fitness, el bienestar y la salud de la población venezolana citas Maracaibo es parte del recorrido que hacemos por toda Venezuela, las principales ciudades donde llevamos la Convención Internacional de Taiboxin, Aeróbica y Estep por eso se llama Citas, para los que no lo sabían Esta chica es la instructora quien certificó en su moral es que en otro programa nos ha dedicado con sus clases Ay, sí, claro, Jesús es nuestro representante aquí en Maracaibo de la zona, ¿cómo se llama? de la costa oriental, es la promoción del año 2010, sí, de la promoción 2010 y hoy va a estar compartiendo también en tarima conmigo junto con Valentina Álvarez que es de la última promoción, sí, desde el principio de año y bueno entonces bueno, en la trincaría exploramos todas, sí, las opciones de movimiento los ritmos más sabrosos y los ritmos, sí y son los ritmos latinos es muy importante que entrenamos pero también nos divertimos responsablemente por eso la trincaría es un baile para entrenar sí, como dice Soraya, ella no viene a dar tres brincos, dos a la derecha, dos a la izquierda, no todo tiene una razón, un porqué y sobre todo una técnica y una técnica muy importante a veces la gente dice, mira, estoy bailando cha 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 y están haciendo un paso de mambo y a veces dicen, no, estoy bailando mambo y están haciendo un paso de salsa a lo mejor están haciendo un paso de guaguanco y resulta que está sonando, es un mambo entonces es importante tener coherencia con lo que estamos bailando y con la música que se está oyendo y de eso se trata la Team Caribbean ¿te fijan? porque les dije que hoy íbamos a ver lo mejor de lo mejor y Soraya es un ejemplo de ello muchísimas gracias a ti, mi amor entonces ahora vamos a disfrutar de la participación de esta hermosa morena fitness a ti, mi amor a ti, mi amor me gusta la Whioz me gusta, mi amor y me gusta mi pobre y me gusta mi piel era de aquí que me gusta llova me gusta llova ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 Ok, ojo, para terminar, ahí nos quitamos, ¿entendido? Páil en silla, no hay que irnos a un millón, ¿entendido? Hago con los brazos y usted lo repite, y nos vamos, dale Yo primero, y lo agusté, lo agusté Continuamos aquí en Fuerza y Salud, en esta magna fiesta fitness Y estoy muy feliz porque estoy con un maracucho digno de exportación Hola, ¿cómo estás? Hola, bien, ¿y tú? Dile a los televidentes tu nombre, tu apellido Mi nombre es Miguel Fonmayor, y doy la modalidad de bailoterapia Ok, Miguel es un bailarín profesional, es coreógrafo Y ha participado este año, si no me equivoco, ¿verdad Miguel? En el Mi Venezuela El año que estuvo aquí en Maracaibo, en el Palacio de los Eben Fue uno de los bailarines, en verdad, del Mi Venezuela Nos sentimos muy orgullosos de él Como les dije anteriormente, aquí solamente están los mejores Y por eso este maracucho de pura serpa, nos acompaña en esta tarde Ahora, por favor, vamos a explicarles a los que te están viendo Y van a disfrutar de tu trabajo, de qué se trata Mi trabajo se trata más que todo de una fusión entre varios estilos Fusionando el merengue, la salsa, el reggaetón, la samba Voy a dar una nueva modalidad que se llama Estileto Big Dance Que la voy a dar yo, con tacones, con movimientos muy sensuales Para que las chicas sientan muy seguras de sí mismas Yo el año pasado tuve el privilegio de disfrutar del trabajo de Miguel Y en verdad, que no se van a arrepentir Así que por favor, quédense allí Cualquier cosita, si lo quieren ubicar Lo pueden hacer a través de Fuerza y Salud En verdad que las clases son hermosas, maravillosas Hay gracias Y que ser bailarín, él te puede enseñar Entonces sigan aquí, es su programa Fuerza y Salud ¡Fuerza y Salud! 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 Lamentablemente terminamos por el día de hoy en este programa. Espero que les haya gustado. Y es que a nivel integrante, tú puedes ser parte de nosotros. ¿Cómo? Poniéndote en contacto con una persona más calificada aquí en San Pedro. Algún gimnasio, algún entrenador, el deporte, el que tú eliges. Lo importante es que se agregue un día de vida buscando la salud y el ejercicio físico. Yo espero en la próxima edición. Un programa fuerza y salud. Y gracias por acompañarnos. Y gracias por acompañarnos. Y gracias por acompañarnos. Y gracias por acompañarnos. Y gracias por acompañarnos.